¿Cómo se sienten estos dos jóvenes y grandes realizadores argentinos al haber obtenido tres premios con la película El camino hacia la muerte del viejo Reales en un lugar tan importante como es Alemania? Bueno, los premios obtenidos por la película de Alemania son una confirmación a sus valores de tipo cultural fundamentalmente. Ahora, para nosotros no es lo más importante, evidentemente un premio europeo. Lo más importante es la posibilidad de que esa película llegue a su destinatario, que es su propio protagonista en este caso. Vallejo, usted no utilizó actores en el film. No, la película fue hecha con una familia campesina de la zona de Acheral de Tucumán en una convivencia en un periodo de casi tres años. Qué lindo después de un esfuerzo así, supongo, es obtener un criterio tan importante de premios como los que han obtenido ustedes. ¿Por qué han obtenido? Tengo acá anotado el premio de la muestra del Festival Internacional de Cine de Mannheim en Alemania. El premio de la crítica del mismo festival y además el premio, la mención especial de la OSIC, la Oficina Católica del Cine. Solana, y usted que es parte de este equipo y hombre que también ha dado ya éxitos para el cine, este cine testimonial argentino, supongo que esto los compromete más. Bueno, nosotros evidentemente intentamos que nuestro cine, digamos, esté comprometido como está comprometido en general el conjunto del pueblo argentino por encontrar, es decir, encontrar realmente la realización de su propio anhelo, ¿no es cierto? Nuestro cine no va más allá ni es un compromiso mayor que aquel compromiso cotidiano que el conjunto del pueblo argentino está imponiendo con su acción, o bregando con su acción para que se realice realmente su anhelos, su anhelo de liberación, el país, ¿no es cierto? Encierra el espíritu de dos muchachos argentinos que desean que nuestro cine pase las fronteras y lleve ese mensaje. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que la va a pasar porque está ya legalizado por el pueblo, ¿no? Y esto, si se ve ahora un poquito más tarde, es totalmente circunstancial. Es un cine joven, somos jóvenes, y la solución de nuestros problemas está, creemos, inclusive a corto término. Ojalá sea así. Gracias a los dos. Y felicitaciones.